Nos hemos venido esta vez hasta el barrio de La Paternal, aquí nomás, aquí en la capital federal para conocer a un grupo, una banda que anda ya dando vueltas en el ambiente folclórico hace varios años y está dando muy lindas noches de peñas, muy lindas noches para bailar, para escuchar también pero mejor dejo de hablar y que hablen los protagonistas que van a saber decirnos y contarnos bien acerca de Sacha Peppers. ¿Quién me cuenta acerca del origen de esta banda y cómo se la puede calificar? Bueno, surgió de la peña del Club Premier, de los participantes de la peña, los que iban a la peña y se fueron juntando, ahí nos fuimos juntando y éramos un montón, ahora quedamos nosotros tres. No, mentira, somos algunos más pero bueno, están ahí con otras ocupaciones y otros compromisos pero acá estamos nosotros contando que de ahí venimos, que nos juntamos a hacer música para divertirnos, para pasarla bien, para bailar, para hacer bailar y bueno, ahí tenemos nuestras propias composiciones también de la mano de Ramoncito, nuestro guitarrista que compone canciones que después les ponemos música entre todos y arreglamos y sobre todo María y bueno, ¿qué más? Sacha Peppers es como picante, Sacha Peppers como picante. Peppers principalmente, Sacha ya sabemos más o menos qué significa o a qué hace referencia, me aludía, primero a los Beatles, ¿no? al famoso álbum y segundo al condimento, ¿no? a la pimienta. Y sobre eso creo que María me puede contar un poco, ¿con qué se condimenta la música de Sacha Peppers? Bueno, la música de Sacha Peppers es una mezcla de un montón de estilos, de géneros. Empezó teniendo batería y bajo eléctrico, lo cual le da alguna familiaridad con el rock, pero bueno, mi piano siempre está influenciado por la música académica y también con la historia salteña de Ramoncito, mis raíces cuyanas y el folclore que aporta Pablo, las melodías y la voz que aporta Ceci y se va formando de un montón de condimentos y eso es Peppers, un montón de condimentos juntos. Ceci, hablando justamente de la... bueno, Ceci es la voz de Sacha Peppers, ¿hace cuánto que está Sacha Peppers ya en escenario? ¿Hace seis años? Seis. ¿Ocho? Ocho años. Ah, perdí la cuenta, me quedé corta. Bueno, quiere decir que la están pasando bien porque pasa rápido el tiempo. Sí, de hecho comenzó como un juego también, ¿no? Sí. Ajá. Bueno. ¿Cómo se daban esos juegos? En el Premiere. En el Premiere. Es que era como nuestra segunda casa. Claro. El lugar donde íbamos a jugar un poco. Sí. De eso se trataba. Y aprendíamos a bailar y a tocar el bombole bueno y nos hicimos amigos entrañables y ahí surgió la música, sin darnos cuenta, ¿no? Ahí sí, juntas de amigos, bueno, a ver qué podemos hacer. Y éramos un montón porque nuestros orígenes eran de 11 integrantes. Una super banda. Bueno, una super banda, sí. Y mucho entusiasmo ante todo eso. Bueno, de hecho, cuando se convoca, yo digo, voy a tocar la percu. Nunca imaginé que iba a cantar y terminé acá. Ah, mira. No era el plan originario que cantes. No era mi plan. Ajá. Pero... ¿Pero y qué pasó? Pero bien. ¿Te sentiste cómoda? Sí, sí. Con el tiempo cada vez me voy sintiendo más cómoda y era algo que siempre quise hacer. Y sin querer, queriendo, se dio. Qué bueno. Desde entonces en el pecho ya no tengo corazón. En cambio, la muy bonosa en vez de uno tiene dos. Mi santiagueña, canalajita, lorcita y guiña, del paco la más churita. Según me vienen contando y lo que vengo entendiendo, han jugado muchísimo, principalmente al principio. ¿Cómo fue que en el medio de ese juego fueron eligiendo el repertorio? Empezamos eligiendo un poco el repertorio tradicional que iba surgiendo por deseo de distintos integrantes. Después Ramoncito compuso el primer tema de la banda, que es una chacarera que se llama Latir de Chacarera. Ajá. En donde va describiendo cómo fueron los primeros ensayos que eran en terrazas. Nos juntábamos en verano, era enero. Sí. Y ahí cuenta la historia de Latir de Chacarera. Bueno, todo lo que eran esos ensayos que generalmente terminaban en algún asado, en alguna de las recetas magistrales de Pablito. Y después fue buscando distintos recursos, fuimos buscando arreglarlos de distintas maneras y cada uno desde su instrumento va aportando una idea y alguna característica especial. Pablito, escúchame, ¿hay alguna, justamente hablando de ideas, hay alguna idea principal o alguna idea que tenga alguna, ¿cómo decirlo?, algún color, alguna característica que vos digas, bueno, sí, Sacha Pepper va para ese lado. Todos encontramos o buscamos en el arte un medio de expresión y Sacha Pepper lo hizo tangible, lo hizo real, donde Ceci puede cantar, donde María puede tocar el piano, donde yo puedo tocar el bajo, la percusión o puedo estar molestando siempre porque esa es mi función principal ahí, estar con el dedo, molestando, pinchando, empujando. Armando la jugada ahí como en la mitad de la cancha, que es donde me gusta jugar también y jugar en equipo y bueno, y eso es lo que encontramos todos en Sacha Pepper. Ramón encuentra un lugar donde volcar sus letras, sus composiciones, nosotros donde arreglar, donde tocar, donde ejecutar, donde ir una peña a pasarla bien como a nosotros nos gusta, que siempre vamos a bailar y también nos encanta subirnos al escenario. Ya vamos a hablar con Pablito y con las chicas también acerca del templo, o mejor dicho de mamita. Pero antes de eso, antes de eso quería preguntarle a Ceci, con respecto a estos ocho años de trayectoria, que no son pocos años, han andado bastante, ¿hay ganas de cantar, de hacer algo nuevo, de experimentar, de, no sé, animarse a otra cosa? ¿O están muy cómodos así y van por ahí? Estamos en cierta búsqueda, sí, 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 constantemente. Depende también de nuestros tiempos, porque nosotros tenemos como nuestros trabajos, cada uno de nosotros. Y sí, también esto de buscar nuevos sonidos, vamos cambiando también los instrumentos, tenemos nuevos integrantes, vamos probando nuevos arreglos. Por ahí algo en esto también nos gustaría experimentar, ¿qué tiene que ver? Va, uno trae propuestas, ¿no? También después es cómo se manifiestan, cómo se pueden plasmar, traer nuevas sonoridades. De hecho son melómanos, cada uno de ustedes tiene su gusto musical y se escucha mucha música. Siempre estamos buscando investigar cómo hacer crecer y en realidad la banda es eso. Yo creo que en todos, al no ser la actividad principal de nuestros trabajos, es el deseo lo que convoca. Y entonces es las ganas de tocar y el espacio de disfrutar tocando. Todos disfrutamos del ensayo, haya fecha, no haya fecha, lo más importante es lo que pasa cuando se hace la música. Sí, 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 tal cual. Bueno, y ahora sí vamos a ir a lo que les estaba prometiendo, que es algo relacionado con esto que ustedes van a ver ahora y que seguramente para aquellos noctámbulos de vieja data en las peñas porteñas, les van a traer lindos recuerdos. ¿Qué es extraño del premier? Te diría que ganar mucha plata, pero... ¿Para qué? No, yo la verdad, te digo la verdad, no lo extraño. Me encantó haberlo vivido, haberlo producido, haber sido parte, haber sido cabecilla, pero me encanta también ser un NN, me parece que el folclore está nutrido de NN también, de gente sin identidad, de que son uno más, no son un referente así, sino son parte de una movida, de algo que pasa. En un montón de lados donde vamos sentimos lo que producimos o lo que hicimos en un momento y que sirvió como envión para otros y sumamente felices de haber sido parte de eso y de ser parte de eso porque hoy vamos a tocar con Sacha Pepper o surge una clase, puede ir a dar una clase a algún lado, o alguna peña y súper contento de participar, pero la verdad que no lo extraño. Para la gente que por ahí no sabe... Igual me encantaba, era súper divertido. En un momento ese lugar dejó de poder brindar ese espacio para la clase y buscando espacio llegamos al Premier. Y en el Premier, bueno, nos abrieron las puertas, así que sí, lo que ustedes quieran, cuando ustedes quieran, empezamos a hacerlo. Yo les comenté que después ahí la gente hace una peña y se quedaban todos ahí comiendo algo y tomando algo y me decían, bueno, ¿y eso lo hacías vos? No, no, yo no. La gente de ahí, no, no, pero ahora queremos que lo hagas vos, me dijeron en el Premier. Y yo dije, buenísimo, dale, está bien. Digo, bueno, gracias. Y empecé a hacer la peña por pedido de la gente del Premier. Mirá, mirá qué loco. Y ahí empezamos cada vez a aportar un poco más. Primero, al principio yo me llevaba a un equipo de bajo mío en el colectivo y lo cargaba desde el Parque Rivadavia hasta el Premier, en el hombro, pesadísimo. Llegaba ya cansado antes de dar cualquier clase. Y así íbamos con otras cosas que había en el club, íbamos armando el sonido, un micrófono de plástico. Teníamos cualquier cosa y así empezamos. Y bueno, después pudimos tener un sonido y después ya pudimos empezar a pagar los gastos porque al principio todos trabajaban nomás porque sí, de ganas, por hacer funcionarlo, porque pase algo. Y bueno, ahí pasaron mil millones de bandas de todos los estilos, de los más tradicionalistas, de gente que se venía vestida de gaucho, de la casa, así como tipo los chalchaleros, todos todos con el mismo uniforme, hasta, no sé, qué sé yo. Sí, hasta rockeros. Rockeros, sí, sí, sí. Una vez me acuerdo del Chizo bailando ahí, el Chizo no, el Tete, el bajista de la renga, bailando las chacareras ahí entre medio de todos. Para los que no saben, el Premier era una peña nocturna de todos los viernes en el barrio de Caballito, donde muchos recalamos ahí y nos hicimos, cómo decirlo, amantes del folclore a partir de esas noches de viernes donde se conocía gente principalmente, donde se podía hablar, donde se podía estar tranquilos sentados y compartiendo algo para tomar, algo para fumar, lo que fuere. Y luego entrar al lugar y disfrutar obviamente de alguna buena banda o de algún solista, alguna solista y bailar hasta altas horas de la noche. Obviamente esto pre-pandemia, así que se amanecía en el Premier y por eso también la mística de este lugar. Para aquellos que no la conocieron, no tuvieron la suerte como nosotros, pobres, no saben lo que se perdieron. Y empezamos creo que en el 2007. Mirá. Así que, sí. Fueron 10 años. Sí, fueron 10 años. Y sí, fue, inclusive antes de la pandemia lo que nos pasaba era que el club estaba en muy malas condiciones porque era muy viejo y muy hecho a los ponchazos. Y mucho antes de la pandemia ya tuvimos que cerrar para arreglar el club. Más que ir en la cuenta, lo que tenemos que ir haciendo es reconociendo la frase musical. O sea, prestandole atención a la música. ¿Qué es lo que nos hace bailar a nosotros que somos bailarines populares? Hay varias cosas. Una, la memoria. No piensen, si no la saben, no traten de aprenderla de todo hoy. Báilenla. Porque si no es como que estás pensando más que bailar. Todos los viernes siguen habiendo clases. Que es en realidad a lo que yo me dedico. Porque después hago otras cosas que son como otras cosas. Pero mi oficio realmente es ser profesor de danzas. Enseñar a bailar y eso es lo que hago y eso es lo que sigo haciendo en el Premier. Bueno, yo recién les contaba acerca de mis recuerdos del Premier. Pero hace un ratito en la nota, hablando de Sacha Peppers, Ceci contaba que había sido el patio de juegos de esta banda. Pero aparte del patio de juegos de Sacha Peppers, ¿qué es lo que te remite? ¿Qué imágenes se te vienen a la cabeza cuando te mencionan, como en este caso, el Premier? Bueno, esto que te decía, gente querida, gente entrañable que conocimos ahí, es eso. Nos hicimos de una nueva familia, prácticamente. Y tenía eso de comunión, lugar de encuentro, súper convocante. Y uno quería que llegara el viernes para estar ahí. Y además encontrar buenísimos grupos y bailar. Y esto, ¿no? Yo, por ejemplo, llegué al Premier sin saber bailar. Mirá. Y, bueno, Pablito, estaba Flora. Y era como descubrir un nuevo mundo, eso. Fue como la llama. La llama que fue creciendo y, bueno, el entusiasmo ante todo. Era eso. Y en tu caso, María, ¿qué imágenes se te vienen a la cabeza? Uy, para mí fue todo un cambio en mi vida. Así como lo escuchás. Me acerqué buscando aprender a bailar folclore, porque soy de Mendoza y nunca había aprendido en Mendoza. Y a partir de las clases con Pablo, me fui quedando a las peñas y fui eligiendo la música folclórica. Y me hice un montón de amigos. Y era lo que decía Ceci, esperar los viernes para poder ir al Club Premier a encontrarse con amigos, bailar. Escuchar bandas, escuchar bandas. Era un espacio de encuentro que se compartía un montón. Vamos a hablar. ¿Qué pasas son? 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 Pablito lo dice. Que es una relación que ya fue. Ya fue. Ahí está. es una linda manera de resumir el por qué el premio no ha vuelto a pesar de que la gente sigue pidiendo esas peñas, ese lugar de peñas mejor dicho, porque era la peña y el lugar y bueno, no ha vuelto y aparentemente por lo que acaban de contar los chicos, va a ser difícil sí, 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 ya no también los deseos están puestos en otro lado y disfrutamos de otra manera es un todos los organizadores de peñas le pueden decir, es un trabajo exigente trabajar en la noche trabajar de noche cuando también tenemos obligaciones de día, los que tenemos obligaciones de día se vuelve desgastante y bueno también hay que evaluar, ¿no? qué es lo que uno quiere, qué es lo que desea y por dónde pasan las ganas y si un día pasan por hacer una peña todos los viernes buenísimo, pero si otra vez pasa por tocar cada una vez por mes cada dos meses y dar una clase de vez en cuando y hacer más vida familiar y dedicarse a sí, a algo más introspectivo me parece también hermoso súper válido súper válido claro que sí telecita telecita te ha vuelto lluvia te ha vuelto luna te ha vuelto flor de los campos te ha vuelto brisa que me perfumas bueno gente ya han tenido una semblanza bastante importante concisa por cierto creo no sé vamos a ver como les resultó a ustedes que estuvieron viendo la nota acerca de dos hitos hoy en día del folclore citadino por decirlo así el premier como una de las peñas más místicas si se quiere de la ciudad y por otro lado esta banda incipiente que ya viene hace casi 10 años laburando y que ustedes pueden obviamente conocer está acercándose cada vez que Sacha Peppers se presente que como bien decía Pablo es una vez cada una vez al mes o una vez cada dos meses en fin muy relajada la actividad de Sacha Peppers gracias chicos por este tiempo gracias por la invitación y bueno mucho éxito mucho éxito gracias a vos que mandarme a hacer mi corazón de madera tengo que mandarme a hacer que no padeza ni sienta ni sepa lo que es querer que no padeza que no padeza ni sepa ni sepa ni sepa Gracias por ver el video.